¿Qué desea de comer a mi peor a mi casa? Yo me necesito descansar y tú no quieres hablar para mí Un pareso normal, más de dos días y a diez más Tareas que me cuesta recargar cada día Un poco más tiene que ser la edad Ya no estoy hecho un chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos Un sitio enyacular, pero no es mucho gambino No puedo más, lo que al desigar de los intestinos Si quieres mañana te llamo y repetimos Un poquito más, lo que al desigar de los intestinos Pues para la escucha, ya te tiro de ti Esa se venga la llana, ya te paga De frotar tu cama, muy bien Un poquito más, lo que al desigar de los intestinos Y también me alabé o no